Música Hola chicos, hola chicas, hola en general a quienes estén por detrás de esa pantalla Soy Silvia, artista de plástica para el programa Monses de la fundación de Cuid y Menú Quim Y nada, hoy os quería traer una actividad para que juguásemos, para que juguemos a componer Os invito a que pongáis por casa o por vuestro cuarto o por donde queráis Y cojáis cosas que os llamen la atención, unas cuantas, como 3, 4, 5, bueno las que queráis Pero mínimo 3, ¿vale? Para que podamos hacer diferentes composiciones, ¿vale? Pues vamos a ello Vale, pues para esta actividad vamos a necesitar un montón de materiales En realidad todos los que queráis utilizar vosotros Como os dije antes, los elementos que queremos componer Yo he elegido 4 Y los he elegido en acorde a la actividad anterior, al mundo de Frida El pegamento, por si decidimos dibujar en otro papel que no sea nuestro folio o cartulina También tengo una cartulina, rotuladores Venga, vamos Vale chicos y chicas, pues vamos a jugar, vamos a divertir, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es elegir nuestra composición Pensad que este es nuestro cuadro, ¿no? Nuestro espátil, donde vamos a meter los elementos Entonces si yo pongo todos los elementos en la derecha Al mirarlo, cuando lo veamos, el peso va a ir a ese lado Entonces se va a quedar como descompensado Pues ya está, ¿qué más? Vamos a jugar Hacer esa composición Yo por ejemplo voy a poner el cactus con el gorrito Y la calavera ¿En cuanto eres susceptible de desaparecer? Bueno, y voy a dejar la botella Que creo que me compensa esa parte Vale Voy a hacer el cactus en este papel Me gusta Vamos a ver Bueno, no sé No, parece un fantástico Bueno, no sé Vale Vale, pues yo ya tengo mi cactus Lo voy a poner aquí Y me faltaría Una calavera Que gaule a hacer roja Una calavera roja Vamos a ver Que tal nos queda La podemos decorar Porque Mira que de colorines tiene esta calavera Así que nos podemos divertir mogollón Pintándole flores Cositas Bueno, luego si queréis Lo podemos poner a decorarla ¿Tú eres negro? ¿O qué eres? Bueno, no pasa nada Luego le damos color Ah, sí, tengo Blanco No pasa nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya tengo mis objetos. Y ya solo tengo que juzgar con ellos. Puedo ponerlos como lo tengo, como lo estoy viendo o como me guste. Y ya está. 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 Y ya está.